La Cura Sao realizó el lanzamiento del Black Friday en la que este año cuenta con una gran variedad de ofertas en todas las líneas de productos que se encuentran en las sucursales a nivel nacional. Donde nosotros traemos los descuentos más novedosos en productos exclusivos que hemos preparado durante todo el año para todos los nicaragüenses. Nuestro Black Friday trae todos los beneficios, también tenemos el crédito instantáneo. Viene con el crédito para todos. El crédito para todos los que quieran sacar por primera vez su crédito lo vamos a tener aquí en el Black Friday de la Cura Sao. Descuento exclusivo, precios increíbles en todas nuestras categorías. Los productos van a traer precios increíbles, vienen novedades, vienen productos garantizados y además los descuentos se van a extender en nuestras tiendas en línea. Vamos a tener descuentos del Black Friday con el Cyber Week en donde todos nuestros clientes que quieran algún producto pueden comprar rápido, fácil y seguro. ¿Cómo? Solamente a un clic de distancia. Desde cualquier parte del mundo pueden llamar a sus familiares que les envíen sus regalos, ¿verdad? Con los descuentos de la Cura Sao. Además de eso, activamos nuestros préstamos con la Cura Sao Cash. Vamos a tener el efectivo al instante. El Black Friday se llevará a cabo del 21 al 27 de noviembre y abrirán sus puertas a partir de las 8 de la mañana. En ópticas la Cura Sao, adicional al mejor servicio, un examen de la vista realizado por un profesional de la salud visual completamente gratis. Un crédito fácil, accesible para nuestros clientes para que puedan adquirir sus anteojos con cuotas de 3 meses hasta 18 meses. Y adicional, tenemos las mejores ofertas. Nuestros clientes van a poder gozar de descuentos que van a ir desde un 20 hasta un 70% de descuento en las mejores marcas. Andan buscando cualquier producto tecnológico, computadoras, laptops, celulares, productos inteligentes para el hogar, para revolucionar sus casas. Todo lo que tenga que ver con gaming, consola, videojuegos, productos para oficina, todo lo que se puedan imaginar en tecnología. Radio Shack, la marca líder en innovación y tecnología, se los trae con precios de Meloieo. Noticias 12, Darlene Tellez.